Nuestro viaje empieza en La Haya el 13 de abril de 1921. Ese día ve la luz el cuarto hijo de Heinrich Thyssen Bornemisza y Margit Bornemisza de Caston, a quien todos, dentro y fuera de la familia, conocerían como Heini. Hijo de una prestigiosa familia de industriales siderúrgicos y financieros, el joven Heini crece tutelado por una niñera y estudia en la Escuela Alemana de La Haya. Heinrich, quien desde 1932 reside en Villa Favorita, en la localidad suiza de Lugano, y dedica la mayor parte de su tiempo al coleccionismo de arte, manda a Heini trasladarse a Suiza en noviembre de 1939. Allí, en la ciudad de Friburgo, Heini estudiará Derecho y Filosofía. Sus estudios universitarios se acercan a Heini, a su padre. Cada vez comparten más tiempo. Y poco a poco el futuro heredero se va instruyendo en los negocios familiares y en el arte. Juntos recorren la Galería de Pinturas de Villa Favorita. El fallecimiento de Heinrich, padre, es el principio de Hans Heinrich, que deja de ser el hijo de, para convertirse en el propietario de un vasto entramado empresarial y de la mayor parte de sus pinturas. Y su primer movimiento para reconstruir la colección familiar es recuperar las obras que habían pasado a manos de sus hermanos. Jaime abre Villa Favorita al público. A través de préstamos de sus obras, traba contacto con los principales museos internacionales y celebra las primeras exposiciones de la colección. Sin embargo, las huellas paternas son aún profundas. En 1954 compra la primera obra ajena a la colección heredada, La Anunciación del Greco, una obra de arte antiguo como las que había adquirido su padre. Los caminos de padre e hijo finalmente se bifurcan. Detrás queda el varón Heinrich, anclado en el arte anterior al siglo XVIII. Delante se abre un horizonte que atrae a Heini cada vez más. La pintura moderna. En mayo de 1961, Heini acude a una subasta organizada en Stuttgart por el marchante Roman Norbert Ketterer y compra la acuarela de Emil Nolde, joven pareja. Sigue el ejemplo de otros millonarios amigos, empresarios y coleccionistas como Stavros Niarchos y David Rockefeller, amantes del arte moderno. Sus compras abarcan estilos y movimientos diversos, desde el expresionismo alemán a la abstracción de los años 50. Por otro lado, a raíz de las grandes inundaciones de Florencia de 1966, el varón donó fondos para la ayuda a los afectados y costeó la restauración de los frescos de Fra Angelico en el convento de San Marco. Más tarde también financió un complejo software para la restauración de la Capilla Sixtina y aportó una importante cantidad de dinero para que las National Galleries of Scotland y el Victoria and Albert Museum pudieran comprar la escultura de las Tres Gracias de Cánova, que iba a ser puesta a la venta. En los años 70, las finanzas del varón viven un momento álgido. Vende sus empresas menos rentables e invierte en los Estados Unidos. Nombra gestores y decide dedicarse plenamente a su verdadera vocación, la pintura. A sus adquisiciones expresionistas suma ahora obras de las vanguardias rusas, el cubismo, el futurismo, el vorticismo y el neoplasticismo. La colección de pintura antigua también crece en Villa Favorita y la de pintura moderna, cada vez más abundante, se da a conocer internacionalmente a través de publicaciones y exposiciones. Estados Unidos, donde el varón mantiene importantes inversiones, atrapa su mirada. Heini compra con visión amplia, abarcando desde las primeras vanguardias y el realismo hasta el expresionismo abstracto y el arte pop. La colección Thyssen despierta el interés internacional gracias a una ambiciosa política de difusión centrada en exposiciones, artículos en revistas especializadas y la publicación de catálogos razonados temáticos. La que ya es considerada la más importante colección privada del mundo, después de la de la Reina de Inglaterra, inicia su propio viaje en exposiciones temporales en Europa, Norteamérica, Oceanía y Extremo Oriente. Heini entabla también intercambios de exposiciones de arte impresionista y postimpresionista con la Rusia soviética, adelantándose a la preestroika. Su activo papel como promotor de las primeras exposiciones de las colecciones soviéticas en Occidente le reafirma en su convencimiento del papel fundamental del arte como embajador entre naciones enfrentadas. Para Heini es fundamental asegurar la integridad de su colección en el futuro. A mediados de los años 80, convoca a un concurso para crear una nueva galería en Villafavorita. Pero el proyecto se estanca debido a la indecisión de las autoridades suizas en financiarlo. El Barón sopesa entonces la posibilidad de un nuevo emplazamiento para una colección fuera del país helvético. Recibe ofertas del gobierno británico, de la Fundación Polgetti, de las ciudades alemanas como Bonn, Hamburgo y Stuttgart y del gobierno español. Carmen Cervera, quinta esposa del Barón, inclina la balanza en favor de su país. Los medios abarrotan la sala de prensa. Es un día histórico para la cultura española. Madrid es la elegida. Se firma el acuerdo entre el Barón y el Estado español gracias al tesón de Carmen Thyssen, Javier Solana, ministro de Cultura, los duques de Badajoz y el abogado Rodrigo Uría. A cambio del préstamo de 775 obras por un periodo de nueve años y medio, con vistas a la venta posterior, el gobierno se compromete a construir un museo en frente del Museo del Prado, en lo que anteriormente había sido el Palacio de Villahermosa. Rafael Moneo se encarga de remodelar completamente el interior. El traslado de las pinturas desde Lugano es uno de los retos más complejos que se han afrontado en el mundo del arte debido a la magnitud de la colección. Y los propios varones intervienen en la instalación de las pinturas en las salas. En octubre de 1992, el Museo Thyssen-Bornemitsa abre sus puertas. Apenas siete meses después, el Barón firma la venta de las 775 obras al Estado español por 350 millones de dólares. Como siempre deseó Heini, la parte principal de la colección permanecerá unida en el futuro. Con el Prado y el Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemitsa cierra un triángulo pictórico de renombre internacional. El coleccionismo fue para Heini, fallecido el 26 de abril de 2002, la mayor de sus aventuras. Y en el centenario de su nacimiento que celebramos en 2021, todos podemos formar parte de su apasionante viaje visitando el Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. El Museo de Todos.